Te rendiste al calar de otro abrazo buscando un consuelo Y mi nombre junto con tu ropa roda por el suelo Me borraste de tu pensamiento sin contemplación Y al final los deseos de tu piel silencio el corazón Nuevamente esta noche como toda la noche preciso tenerte conmigo Necesito mi pecho, tenerme tu pecho, el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente la luna se transforma en amante con tuyo y no puedo evitarlo Prisionera que arrastra cadenas de amor y deseos Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no duda Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él ¡Sí, sí! Si oyen leyendas por el camino Becucos y jibarradas De sueños en la andanada De flamboyanes y tirinos Son cuentos de campesinos De luna, sol y alborradas De montes y de quebradas De playas y de bohío Cantares del pueblo mío Subirán sus esperanzas Son tiempos de lotananzas De madrigales y ríos ¡Ay, Dios! Cosas nativas Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Qué, qué, qué? Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!